El expresidente colombiano Iván Duque presentó en Bogotá la Fundación Innovación para el Desarrollo, un centro de pensamiento con el que busque contribuir al aceleramiento de los liderazgos jóvenes y al diseño de políticas que impulsen el crecimiento sostenible. Y nuestra primera labor en esta fundación, que quiero decirles a ustedes, no es partidista, no está afiliada a una causa política personal, está para pensar a Colombia con valores, con ideas y contribuyendo a mejorar el desarrollo de nuestro país. El exmandatario explicó que IMAZD elaborará análisis y propuestas desde diferentes visiones para tratar temas de innovación que permitan enfrentar retos como la crisis climática, el emprendimiento, la construcción de valor público y la migración. Este va a ser un centro de acción. Aquí no nos vamos a quedar filosofando y analizando o produciendo documentos, o produciendo ideas y sugerencias. Lo que se proponga tendrá una acción, y una acción que tenga implicancias en el territorio, en la Colombia profunda, que inspire jóvenes, que inspire comunidades, y que ayude a que las comunidades tengan las herramientas para defenderse de las amenazas que tiene nuestra sociedad y las sociedades contemporáneas. El objetivo de la Fundación es fortalecer las habilidades y competencias de aquellos jóvenes que han demostrado un compromiso por impactar positivamente sus comunidades. Para ello se aliará con otras fundaciones, empresas y organizaciones sociales para ejecutar un plan de aceleración de liderazgos de los jóvenes en diferentes regiones del país. En el evento Duque también presentó su libro, Nuestro futuro, manifiesto verde para América Latina y el Caribe, publicado por la Editorial Planeta.